Al final del día todo dependía de ti, ¿cierto? Ahora ve y descansa un poco. Pasen tiempo a solas. Sería lindo que se escaparan por un rato. Además, ambos se deben unos días, amigo. Y si te preocupa la empresa, descuida, yo estaré ahí. Además, cómo se estaba emocionada y te compré un regalo. Aunque hoy no es tu cumpleaños. Gracias por preocuparse y pensar en mí. Se los agradezco. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dijo que sí? No lo creo. Mehmet, quiero preguntarte algo. Por favor, Gomus, escucha. No me preguntes nada más sobre lo que pasó. Ya no quiero hablar de eso, entiéndalo. Se terminó. No me preguntes nada más sobre lo que pasó. No me preguntes nada más sobre lo que pasó. Gracias.